Así que quieres hacer lo mismo que tus canales favoritos, generar contenido y que te paguen por ello. ¿Pero no entiendes cómo funciona esto de ganar dinero usando YouTube? Pues bienvenido a YouTube Paranous. Si estás viendo este vídeo, probablemente quieras saber cómo se gana dinero en YouTube. Es más, puede que algunos de vosotros penséis que YouTube te paga por número de visionados. Pues no, estáis equivocados, eso es una versión muy simplista de verlo. La realidad, aunque también sencilla, es algo más compleja que esa leyenda urbana. YouTube no te paga. YouTube nunca ha pagado por colgar tus vídeos. Es más, con lo que cuesta un servicio así, lo normal sería que fuéramos nosotros los que pagásemos. Sin embargo, Google financia este servicio gracias a la publicidad, la misma que utiliza para poner publicidad en webs, en blogs y en su buscador, el servicio AdWords. Cuando no eres el que se publicita, sino el que permite poner publicidad en su contenido, lo que usa es el servicio AdSense. ¿Habéis tenido un blog o un foro al que hayáis añadido AdSense para ganar unos dineros mediante banners? Pues es exactamente eso. ¿Y habéis ganado mucho dinero en el proceso? No. Pues haceros a la idea de que ocurra algo similar en YouTube. Probablemente hayas escuchado las siglas CPM, coste por mil. Es lo que vale publicitar mil veces tu anuncio. Sin embargo, no es lo que vais a ganar. Los que ya tenéis canales operativos y habéis buscado el CPM veréis valores que nada se parecen a los que generáis y saber lo que vais a ganar por vídeo es muy complicado. Pero, ¿por qué? AdWords es un sistema de publicidad online automatizado. Como anunciante, dependiendo de qué publicites, a quién lo dirijas y lo que estás dispuesto a pagar por su publicación, un sistema de subasta automatizada determina si aparece un anuncio y cuál aparece. ¿Qué significa esto para el dueño de un canal de vídeo? Pues que cada anuncio genera un beneficio diferente a lo cual has de añadirle que en determinadas épocas del año hay más o hay menos dinero invertido en publicidad, que determinados tipos de anuncios se pagan más caro o más barato, que cada país desde donde ven tus vídeos tienen diferentes CPMs, algunos ni siquiera muestras publicidad, y que si los usuarios exaltan dicha publicidad o la bloquean, no vas a cobrar nada porque Google no le habrá cobrado nada al anunciante por mostrar un anuncio. Así que, olvidados de calcular cuánto se gana dinero por vídeo porque es que no hay ninguna fórmula que se pueda calcular. Las webs que aseguran poder calcularlo mienten, dando valores muy genéricos y muy amplios y viven de vender morbo a cambio de que las visites y, oh, sorpresa, veas la publicidad de su web. Pero hay otro factor que también modifica el valor del CPM y es quién es el dueño de tu canal. Los canales que son de un usuario privado tienen poca fuerza para convencer al sistema automatizado de mostrar los anuncios más caros porque muchos se unen en lo que llaman una multichannel network o redes multicanal. Una red multicanal se hace dueña de tu canal porque así pueden conseguir mejores cpm de Google. ¿Por qué? Porque ya no se trata del canal de una persona que genera, pongamos, un millón de visionados al mes. Ahora ese canal forma parte de una red, digamos, de 250 canales que, en conjunto, pues tienen unos 350 millones de visionados al mes. Obviamente se llevan mejores comisiones por anuncio. La red cobra por ti y luego te ingresa a tu parte. No cobras todo lo que genera tu canal, pero la idea es que tu canal genera más que en solitario, así que en principio cobras más. Pero en las redes multicanal es un contenido muy interesante del que os hablaré de aquí a dos episodios. Los más avispados pensaréis, aquí la que gana es Google. Y es cierto, Google es la principal receptora del dinero por publicidad. Da igual quién cobre por el contenido de tu vídeo, ya seas tú, ya sea una red multicanal o ya sea la dueña de los derechos de autor de tu contenido que ha bloqueado la capitalización del mismo. De todos ellos, Google se lleva una parte por cada uno de los anuncios que aparece en su plataforma y es justo. YouTube como servicio web es brutal. Es absolutamente demencial. Cada día se comparten más de un millón de vídeos vía Twitter. Se suben 300 horas de vídeo a YouTube cada minuto. Se consumen 6.000 millones de horas de vídeo cada mes. El servicio Content ID, ese que evita que subas la última película en piratería, etcétera, escanea 400 años de vídeo cada día. Olvidémonos de Google. Pongámonos que has creado tu canal y que tiene mucha aceptación. Pongamos que los anuncios de tu canal se ven en países donde el CPM es alto y que la gente ni se salta tus anuncios ni usa Adblock. Vaya, parece que esa cuenta corriente nos sube de lejos como esperabas, ¿verdad? A que la situación es muy parecida a la de tener un blog con mucho tráfico y publicidad. Pues en el próximo episodio os hablaremos de cómo se ganan la vida los profesionales gracias a haber creado un canal de YouTube. Hasta aquí el segundo episodio de YouTube para noobs. Recordad, en el próximo episodio hablaremos de cómo se gana realmente dinero gracias a YouTube. Podéis dejarme vuestras dudas pulsando aquí. Si os gusta el canal y lo que hago podéis ayudarme usando Patreon y Paypal. Gracias por todo y hasta el próximo episodio.